Trabajo Otro día más de trabajo Qué cansado Ahora sí, a trabajar se ha dicho ¿Cómo es posible que de empresario Me ponga a atender esta pequeña tiendita? La chica ya se ha ido Solo esperemos que ya haya dejado listo la caja Porque por la culpa de ella Me se quedará hasta bien tarde No ha arreglado esa parte A mí mismo me toca todo Empecemos Vea estas partes Sin limpiar, sin arreglar se ha ido la chica Por eso no me gusta trabajar en la tarde Porque en la mañana Dejan todo desordenado Vea nomás Ahí sí, cualquiera le va a dar ganas de comprar Así no necesite Pero va a comprar Esta parte Mejor vamos a limpiar las colas Que debe estar puro polvo Ve esta parte Sucio la ha dejado sin limpiar No le dará pena de los clientes No le dará miedo del jefe que le hable Hasta galletas Ha estado comiendo esta bandida Por la culpa de ella me va a hablar Me va a descontar Y de paso despedirme Pero pensándolo bien Ya que vine sin almorzar Ya tocará pues Comer estas galletitas Con esta colita Como los albañiles Vamos, vamos Al fin conseguí el regalo Para la chica que me gusta De seguro con esto me dice que sí Pero me falta unas golosinitas Ve estoy en la tienda donde la vecina siempre me sabe fiar Igual como ella ya me conoce Me apuesto Bueno, entro, pío y salgo Qué raro que esta galleta haya estado abierto por ahí Con razón el jefe a mí me culpaba Me descontaba ¡Vecinita! ¡Ey! ¿Ves? ¿Quién es esto? Ah, esta otra vez Hasta el jefe había venido a tomar creo unas bielas por aquí Es de nuevo Igual, si me ha de pillar Qué rico almuerzo Ni fósforo no había en la casa para calentar la comida ¡Riquísimo! ¡Pase nomás pase! Usted es nuevo o no ¿Y dónde está la vecina que siempre me atendía? Ah, es que ella trabaja en el turno de la mañana Y yo en cambio en el turno de la tarde Ah, razón ¿Pero en qué le puedo ayudar? Dígame Me da ese chito Ah, coja, coja usted Por algo es minimarket Coja nomás ¡Está bien! ¿Y más? ¿Y esto? A ver... ¿Eso? ¿Eso? Quiero ir a verle a mi cruz Hoy le conquisto ¿Sabe leer? Hoy no fío Mañana sí Por tal razón estoy viniendo hoy Usted no sabe que ayer sí vine No seas así Sí, la vecina sí me fiaba Ah, o sea que tú eres ese chico que venía siempre a fiarle Y con razón mi jefe a mí me descontaba Cada sueldo fijo me descontaba Por tu culpa ¿Por qué? Tú que has sabido fiar y no has sabido venir a pagar Si quieres podemos hacer un intercambio A ver, ¿qué intercambio? Puedes dejarme el pulpo de prenda y te puedes llevar la comida Porque en la actualidad con los regalos no consigues nada En la actualidad las chicas solo quieren tragar y tragar y tragar ¿En serio? Yo te doy un consejo, que te lleves la comida y me dejes de prenda tu pulpo Un rato, ahí eliges tú qué quieres A ver, ponme la comida en este momento, ya Pero me llevo algunas cositas más Tampoco seas abusivo, aparte de que te doy la mano te quieres agarrar del codo Máximo tienes un plazo de 24 horas Porque si te pasas de eso, el jefe me va a descontar como que si me hubiera llevado toda la tienda Qué interesante Bueno, nos veremos en 24 horas Gracias, vete, vete Y si es que no llego en 24 horas, ya te olvidas, ¿no es cierto? Las personas de ahora, otra vez sin mensual me quedé Culpa de este pequeño pulpo Sigamos limpiando Se me olvidó lo más importante Un yogurcito Como ella es media niñada, no ha de querer gaseosa Ni jugos naturales A veces se porta peor que una niña ¡Besí! Me llevo estito Ya, pues no te abuses de la confianza que te he dado Pero en menos de 24 horas me vienes a pagar rápido Ay, por eso no me gusta mandar friado ¡Listo! ¡Listo! Por fin terminé Está todo como nuevo Como que recién me vinieron a dejar ¡Qué cansado! ¡Qué cansado! ¡Hasta me entró polvo a lo! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Pase, pase! ¿En qué le podemos ayudar? ¡Besíjate! Me da 80 y yo ¿A cómo doy? A un dólar le puede vender Ahí se gana los 20 centavitos O también estamos ofreciendo estas papas sin marca La más pequeña que está a 50 centavos O sea, para que se lleve le voy a dejar en 40 Usted le vende aquí a 50 centavos Son de buena calidad O sea, yo por el momento no estoy No me autorizaron para que yo coja los productos que vienen a ofrecer Para que pruebe, puedes llevarse una docenita cada uno Es que a mí no me alcanza porque el jefe me puede hablar Y como yo no soy autorizado No, lleven nomás Me puede hacer despedido Son de buena calidad, le prometo Son de buenísima calidad A ver, pruebe, pruebe A ver, pruebe, pruebe Seco está No, así mismo somos papas de marca Ay, sin marca quiero decir Mire Ahí le mojé Hasta sonar suena buenísimo Mejor que las rubles ¿Qué tal si viene mañana y yo le aviso a mi jefe? No puedo estar dándome la vuelta cada rato Muchas tiendas ya nos han comprado Es que como le vuelvo a repetir No estoy autorizado para coger cualquier producto que me vengan a ofrecer Y si la consulta ahorita a su compañero o algo Ah, es que mi compañero no tiene teléfono también Ese es el problema Lleve, para que pruebe, aunque sea una seis Oh, espérame un minutito Yo le llamo a mi jefe Ya, dale, dale, dale Corre, corre ¡Ángel! ¡Don Locho! Qué huevada Debo llamarle de mi teléfono Saldo no tengo Ya tocó usar el teléfono a ver recepción Don Locho Carvajal Aló, buenas Don Locho Aquí le estoy llamando a molestar Porque vino un señor a ofrecer unas papas sin marca Hay dos clases, una grande y una mediana En la mediana va a ganar 10 centavos Y en la grande va a ganar 20 centavos No, es que dice que viene solo una vez al mes, pues Hasta la tía dice que ha cogido ¿Cómo no vamos a coger nosotros que somos los sobrinos? Él aquí también, ¡claro! Cojamos nomás Don Locho para hacerle competencia Dice que entregan a nivel nacional y mundial nomás No rechacemos Don Locho que vamos a sacar buenas ganancias ¿Para que me pague a mí mismo lo que me quedo debiendo? Bueno, entonces si dice que no Es no Bueno, ya, cuídese Ah, Don Locho, Don Locho Sobrarame cazo con tostado, vea No, es que se ha ido a coger antes de ayer Sobrarame Hasta luego, hasta luego Perdón por la demora Dice mi jefe que por el momento no está interesado en las papas sin marca Que se dé una vuelta para el próximo mes Es que no voy a alcanzar No, pues solo, o sea Aunque se lleve una media docenita Mire, esto también ya se acabó Es que ¿Cómo voy a coger sin la autorización de mi jefe? Tiene que darse cuenta usted también Lleve nomás para que se gane aunque sea usted Le bajo unos 5 centavitos más No, es que hay cámaras de seguridad Pero oye, lleve nomás, aunque sea para que pruebe O déjeme fiar ¿Cómo le voy a dejar fiado? Vaya, otra vez pregunte Pregunte otra vez Es que ya me dijo que no Pregunte otra vez Apure para no irme con las manos vacías Pero verá, ya le estoy diciendo desde ya, desde ahorita Que me va a rechazar nuevamente, me va a decir que no coja nada Apure, apure, nada pierde preguntando, corre, corre No puedo ir perdiendo No puedo ir perdiendo Gracias, gracias Pregunte otra vez Pregunte otra vez Ya se fue Igual me dijo que no Esta negro huevada, negrito huevada ¿Cómo vas a dejar basura nomás aquí? Que va Ya nada Igual me dijo que no Mi teléfono Mi teléfono Mi gorra Todo pierdo Chaimando mamita acá Estudia en Iguarca Albañilpa llama tu coichunerca Mi cunata Guanyana Cami Ya no sé qué hacer, ¿sabes? Otro joven Se lleva fiado Este es mi celular Hasta pulpo se lleva Ni ha de venir a pagarse Ya me despidieron Mejor voy a comer compras para la semana Me he arrepentido hasta de dejar colegio Noche Don Lucha No te iras renunciando Estoy muy largo de aquí Me voy mambras Hasta luego Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo Estamos subiendo videos cada semana Y para esas personitas que son nuevas Tenemos otros dos canales de videojuegos Que es David Otavalo Y de Vlogs Fernando Otavalo Somos el Team OTV Mi hermano David, Fernando y yo, José Y también no se olviden de suscribirse Activar la campanita para que YouTube Así les notifique cada vez que subamos videos Y recuerden enviarnos una captura Que están suscritos a los tres canales Enviarnos la captura a nuestros Instagram Y en el próximo video les estaremos enviando Un saludo a todas esas personitas Y otra dinámica importante es que Adivinen en donde estamos específicamente En donde queda esta tienda Ustedes tendrán que adivinar eso Así que pilas amigos, recuerden Suscríbanse a este hermoso canal Nosotros somos el Team OTV Como les dijo el José Estamos subiendo videos cada semana Y tenemos tres canales FernandoTV David Otavalo Y Fernando Otavalo Así que pilas amigos Y nos veremos en la próxima ocasión Así que adiós Adiós Chao amigos Adiós Adiós